Siento que esta vez Que desolación, amigo mío Duele porque duele tanto horror Duele y es que nunca te lo imaginas Siento que me muero de locura, mi señor Es desesperación por esas familias Se quema el alma de todos los que te aman a ti Porque todos los canarios hoy estamos junto a ti Mis labonitos, tus cenizas me hacen llorar Es que te quiero demasiado y no me puedo controlar Y es así, no se tiene control con la naturaleza Cuídanos mucho, mi señor Siento que no hay otra solución Porque nos envolvió un volcán bravío Pido, virgencita, un poco de compasión Para toda mi gente, por favor Se quema el alma de todos los que te aman a ti Porque todos los canarios hoy estamos junto a ti Mis labonitos, tus cenizas me hacen llorar Es que te quiero demasiado y no me puedo controlar Y es así, no se tiene control con la naturaleza Cuídanos mucho, mi señor Y es así, no se tiene control con la naturaleza Y es así, no se tiene control con la naturaleza